Terminó el boulevard fundadores esta mañana luego de que una mujer que llevaba a su esposo al trabajo de repente perdió el control y terminó chocando contra el muro de contención que divide este boulevard trastocando obviamente las vialidades y pues con pérdidas cuantiosas de un vehículo último modelo. Múltiples daños materiales y caos vehicular fue lo que dejó a su paso un fuerte accidente vial registrado durante la mañana de este viernes en las inmediaciones del boulevard fundadores. El percance ocurrió minutos después de las ocho horas cuando Corina Angélica Amaya Cruz de 27 años transitaba de oriente a poniente en un BMW color negro. La joven manifestó que a la altura de la colonia Valle de las Flores otro vehículo le cerró el paso lo que provocó que perdiera el control del volante y su automóvil se estrellara a alta velocidad contra dos de los muros de contención removiéndolos de su sitio. Además el vehículo quedó encima de otra de las ballenas y atravesado sobre uno de los carriles por lo que la circulación de la vialidad se vio afectada en ambos sentidos y en cuestión de minutos se formaron largas filas de vehículos. A pesar de que el coche quedó destrozado del frente la mujer y su acompañante resultaron ilesos por lo que agentes de tránsito municipal se movilizaron para agilizar el tráfico mientras se reestablecía la circulación en la zona afectada informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.